Ahora, Lil Tulla weón, Lil Tulla un Dios, Lil Tulla un genio y lo amo y tiene gran talento y ojalá algún día pueda salir de donde esta, ojalá algún día pueda salir de donde esta, ojalá algún día pueda salir de donde esta, ojalá algún día pueda ser, de donde esta, ojalá cualquier tipo de infierno porque el bol se murió, lo apuñalo a el... Igual no se sabe si se salen, lo apuñalo a la almen sin, en una pelea, no me acuerdo porque creo que era de Ego Pero después como que revivido, después como que era mentira, bueno me acuerdo, alguien se acuerda bien la wea historia, entonces es que yo mismo le inventé yo ni puta idea Ahora, weón, ehh, este